Florencia, biodiversidad para todos. Alcaldía de Florencia, 2020-2023. En el municipio de Florencia ya se aplicaron todas las vacunas que fueron recibidas contra el COVID-19 para inmunizar al personal médico del sector de la salud. Nosotros como Secretaría de Salud Municipal estamos cumpliendo con la vacunación COVID de manera gradual. En la medida que el departamento nos entrega a nosotros las vacunas, nosotros las distribuimos por medio de nuestro programa que se llama PAI, que es el programa ampliado de inmunizaciones. Cecilia Rojas Rojas, profesional del apoyo del programa ampliado de inmunización PAI, indicó que la primera fase de vacunación se cumplió, incluido un grupo de adultos mayores como estaba programado. El municipio de Florencia ha venido haciendo aplicación para los profesionales de la salud de primera línea. En este momento hemos hecho entrega de 966 dosis, las cuales han sido ya aplicadas a los profesionales de la salud en primera línea. Como también hemos hecho entrega de 144 dosis al Hospital Comunal Las Malvinas para los adultos mayores de 80 años en instituciones. Como se ha sido difícil la ubicación de los abuelos y pues también algunos han presentado que han sido positivos en tiempo menor de 90 días, se dio en la mesa de coordinación que tenemos en el departamento del Caquetá, se dio autorización para que estas dosis fueran aplicadas en adultos mayores fuera de instituciones. La funcionaria explicó que los cerca de 2.500 adultos mayores solo han sido vacunados 144 y se está a la espera del inicio de la segunda fase de vacunación, la cual debe comenzar el 10 de marzo. Como la segunda dosis ya está agendada, entonces esa prioridad hay que realizarla, teniendo en cuenta que iniciamos el 22 de marzo con las primeras dosis, aproximadamente el 20 de, no, el 10, el 10 de este mes, ya tendremos que aplicar la segunda dosis de los que iniciaron el 20. Esas vacunas están reservadas para esas personas que iniciaron ese día 22 de marzo. Como en todos los departamentos y municipios de Colombia, en Florencia también se está registrando un retraso en la vacunación contra el COVID-19, precisó la Secretaría de Salud. Pues igual que todos los municipios del país, estamos en atraso porque nosotros si tenemos el personal médico para Florencia, el personal de la salud de Florencia, son aproximadamente 4.000 personas y hemos recibido 966 dosis, pues estamos atrasados. Florencia, biodiversidad para todos. Alcaldía de Florencia, 2020-2023.